Yo no sé por qué se alebrestaron, se incomodaron tanto, porque señalé aquí una información que me hicieron llegar sobre lo que gana Loret de Mola. Ahora, imagínense cómo no dar a conocer esta información si este señor se dedica a golpear no sólo al gobierno, no sólo al presidente, sino al proyecto de transformación que estamos llevando a cabo, millones de mexicanos para acabar con el principal problema de México, la corrupción. Entonces, no es conmigo, obviamente tampoco son mis hijos, es una reacción conservadora, golpista.